Todo tiene fecha de caducidad, y aparte de esos negritos del expendio del bimbo que te echaste ayer, también hay muchos juegos dentro de la Play Store que vieron mejores días, sagas que en algún punto llegaron a tener decenas y no es que cientos de millones de descargas, que tenían una comunidad casi tan grande como los calzoncillos de Levi, pero que por algún motivo u otro terminaron por ser desplazados y quedar casi que en el olvido, y como siempre nos gusta ponernos nostálgicos de esa época donde los chetos costaban tres desvaros y donde lo peor que te podía pasar era olvidar la cartulina de la exposición. Hoy vamos a rememorar esas sagas que se quedaron olvidadas dentro del mar de aplicaciones que es la Play Store, y ver si es que siguen siendo tan buenas como las recordábamos. Y es que quien nos recuerda esa época donde cualquier juego tenía el potencial para convertirse en un proyecto exitoso, donde la viralización le llegaba a equipos pequeños de desarrolladores para que reinventaran sus juegos y darnos más y más entregas. Sí, hablo de esa época donde los juegos llegaban a tener un 3 en el título, no como ahora que todos son juegos por servicio. Zombie Age Este es uno de esos clásicos que seguramente probaste en el teléfono de uno de tus padres, pues Zombie Age es una saga que ha estado presente básicamente desde que existe el gaming en smartphones. Fue de los primeros títulos en ofrecerse dentro de las tiendas de aplicaciones allá por los 2010, y si bien costaba su dinerillo, eso no evitó que muchas personas lo descargaran y descubrieran este gran juego. Sí, hablo de esa época donde pagar por una app no era nada raro, el original sinceramente era un juego sin mucha personalidad, a grandes rasgos lo podemos catalogar como una burla copia de plantas contra zombies, solo que aquí no teníamos nada de ese elemento táctico y solo nos resignábamos a tocar la pantalla donde queríamos que el personaje disparara. Y sí, se trataba de un juego de hordas donde hasta parados en el patio nos tocaba defender nuestro cantón. Pero la neta, pocos se acuerdan de eso y no fue hasta la segunda entrega que su nombre en verdad comenzó a tener un impacto verdadero en la comunidad móvil. Ahora sí tenemos un juego con más personalidad donde ya no eran diseños genéricos de zombie. La jugabilidad en vez de ser un tower defense ahora pasaba un juego de acción lateral. Había más armas, más mejoras, más personajes, más para elegir. Un sistema donde podemos reclutar un compañero, pero sobre todo una jugabilidad muy adictiva que siempre nos dejaba con ganas de seguir jugando. Sabes que un juego es bueno cuando te matan en vez de frustrarte solo te dan ganas de seguir jugando. Así era el Zombie Age 2. Este juego tuvo decenas de millones de descargas en toda su vida útil, pero nada comparado con lo que fue su tercera entrega. No solo volvieron a redoblar la apuesta con las mejoras y las armas, sino que le metieron tanto contenido cosmético que era el juego definitivo de la saga. Tenía skins de Deadpool, de Batman, de Bruce Lee, de Roy, de Terminator, de lo que sea. Este juego tomaba la decisión de copyright y se la pasaba por el forro de los huevos. Aparte de ser muy divertido, te permitía jugar con tus personajes favoritos. Aparte fue de los primeros en tener dos aplicaciones separadas. Una versión gratuita offline que tenía toda la campaña, pero los aspectos bloqueados. Y una de paga online que te daba acceso a todos los cosméticos. La verdad es que pagar poco más de un dólar por tener todas estas características valía la pena. Pero no todo dura para siempre y es que este juego tenía sus días contados, siendo que fue parte de esa época boom de los juegos de zombies. Un momento donde toda la Play Store estaba plagado de este género y para finales de los 2010 ya se estaba disipando. Simplemente Zombie Age se quedó atrapado en el tiempo y su deshargador Deep Mug no pudo adaptarse a las nuevas tendencias. Creo que un juego de esta saga en 3D no quedaría bien. Así que en vez de arruinar el legado, prefirió que muriera como una leyenda que muchos recordamos. Modern Combat Gameloft tiene un fenómeno muy curioso que es que la mayoría de lo que toca se termina muriendo. En serio, pueden ir a la página oficial de la deshargadora para ver todos sus proyectos y casi que esconde los fracasos. Porque no tiene ni exhibidos ni un tercio de los juegos que han desarrollado por haber terminado siendo un fracaso. Ese tal cual no es el caso de Modern Combat, pero sí es uno de los más olvidados por la compañía. Este juego nació como una necesidad dentro de la Play Store por tener títulos de disparos en primera persona. Básicamente estábamos atravesando por la fiebre de los Call of Duty. Y todo era Call of Duty por aquellos años del 2007 al 2016. Así que Cameloft en una jugada maestra, decidió aprovecharse de ese hype para apropiarse de este nicho dentro de los móviles. Así nació Modern Combat en 2009. Este primer juego se notaba que era una copia descarada de Call of Duty 4 Modern Warfare, que tan solo en 2007 había sentado las bases de lo que debía ser un juego bélico de disparos. Por eso la necesidad de copiarle encarecidamente. En serio, el juego se desarrolla en un ambiente de Medio Oriente donde debemos completar una serie de misiones para acabar la campaña. Y como ven el juego, como que parece que lo hicieron para la Play 1, pero con texturas de la Nintendo DS. Aún así eso no significa que era un mal juego. Al contrario, era de las mejores opciones de shooter dentro de Android. Hablamos de una época donde el logo de Gameloft significaba calidad y buen rendimiento. Por eso es que se ganó un nicho considerable de jugadores que pedían mejoras a gritos. Peticiones que fueron escuchadas con la secuela. Juego que mejoraba enormemente la calidad no solo gráfica, sino de gameplay. Ahora sí que teníamos algo más parecido a un Call of Duty que otra cosa. Y después fueron saliendo más y más títulos de la saga que la verdad no me voy a poner a revisarlos de uno a uno. El punto es que eran buenos juegos y tenían mucha calidad dentro de lo que cabe para hacer títulos de teléfono. Entonces, ¿qué pasó? Pues que esta saga que en conjunto de todos sus títulos pudo amasar más de 900 millones de descargas terminó por perecer debido a su desarrogadora. Sí, Gameloft pasó de ser uno de los developers más amados a uno de los más polémicos. La razón es porque el público sentía que solo hacían juegos freemium donde sí o sí tenías que gastar dinero para tener una buena experiencia. Con el pasar de los años, Modern Combat dejó las campañas para centrarse en el multijugador, momento donde Gameloft aprovecharía para meter microtransacciones y arruinar la saga. Pues en esos años más recientes, este ya no era el único juego que se asemejaba a Call of Duty. Así que irremediablemente, el nombre de Modern Combat se fue apagando con el tiempo. Hill Climb Racing Parece algo cliché que este juego esté aquí porque todos lo conocemos y justamente ese es el motivo por el cual me gustaría mencionarlo dentro de este video. Pues no muchos saben, pero la desarrogadora Fingersoft intentó por todos los medios despegar esta saga para ser una franquicia. Habló de que Hill Climb tuvo secuelas en 3D, proyectos por separado y demás cosas que simplemente no más no pegaron. Y la única razón de por qué la gente lo recuerda es por su primer juego, el cual salió allá por 2011. Ya llovió. Según sus creadores, ellos querían tomar todo lo bueno que hizo Happy Wheels y combinarlo con Mario Kart, un juego simple con mecánicas absurdas y con temática de carreras. Así fue como nació el primer Hill Climb Racing, el cual para 2014 logró amasar más de 400 millones de descargas dentro de la Play Store. Estaba claro para dónde tenía que apuntar y Fingersoft decidió explotar su popularidad expandiendo en otros sectores. Este, mis amigos, es Filed Heart, y fue una secuela espiritual que los mismos desarrolladores le quisieron dar a su primer título. La idea de crear toda una saga o franquicia de juegos de conducción absurdos, donde el ver golpeados a los pilotos era el chiste. Este fue de sus primeros experimentos que probaron al tener éxito con su primer juego. Y como se han de estar imaginando, no les fue muy bien, pues si lo buscas, actualmente no vas a encontrar nada en la Play Store. La razón es que ellos crearon una especie de género dentro de los juegos móviles al simplificar los controles de un juego de carreras, que para iniciar ni era de carreras. Pero para el momento que salió Filed Heart, todo este hype de Happy Wheels estaba esfumando, así que rápidamente se pusieron a trabajar en una secuela de Hill Climb, que no le fue tan mal, pero que a duras penas logró recabar una parte del éxito original. Tiempo después quisieron refrescar la fórmula. ¿Recuerdan que les dije que la desarrolladora tenía como base a Mario Kart para sus juegos? Pues lanzaron este título llamado Boom Kart, que servía para explayar todas las ideas originales que se desecharon de Hill Climb. Y sí, fue un fracaso como se lo imaginan. No tuvo el recibimiento esperado a pesar de ser la idea original que los desarrolladores tenían para la saga. Entonces todo esto dio como resultado que la empresa se esté manteniendo únicamente descargas y anuncios de su juego original. Es decir, que toda la saga y los títulos que lo iban a acompañar se vieron completamente eclipsados por la fama del título original. Es un caso tan curioso que simplemente no lo podía dejar fuera. Shadowgun Creo que si buscáramos la definición de abandonado, aparte de una foto del canal de caso, aparecería el logo de Shadowgun. Y es que hubo un momento donde hasta los jugadores más aguerridos de consola lograron ver la espectacularidad de este juego móvil por una única razón. Era muy bueno. Saben que los primeros años de los juegos móviles, aparte de los más arcade y las copias de los Flash, una de las tendencias más evidentes era la de copiar tal cual juegos que ya existían en consolas, sea una saga o un juego individual. Por eso es que había tantos buenos juegos por aquella época del 2012, porque la mayoría simplemente eran un calco casi exacto de juegos muy populares. Bueno, Shadowgun fue una de esas copias. Este le robaba la fórmula a los Gears of War. Lanzado en 2011, logró hacerse no solo de una comunidad dentro de los juegos de teléfono, sino también fuera de ella. La razón era simple, era tan similar al Gears que logró llamar la atención de los jugadores de consolas, que si bien en un inicio despreciaron la idea de esta copia, a muchos de ellos terminaron por engancharse al mismo. De algún otro modo, Mad Fingers Game pudo replicar las mecánicas del juego de consolas en una pantalla táctil. No solo eso, los gráficos y la historia no estaban nada mal, pero lo que la gente más adoraba era sin duda su multijugador. Era tener toda la experiencia de los frenéticos combates del Gears en la palma de tu mano, en 2011. O sea, como si ahora mismo pudieras jugar Warzone a 4K y 120 FPS solo en un teléfono. O sea, suena como algo imposible. Era tanto el impacto de este juego, que hasta lo portearon para Facebook Games, donde tuvo mucho recibimiento. Posteriormente sacaron secuelas que expandían la historia y mejoraban la experiencia del gameplay. Y seguramente se han de estar imaginando por qué desapareció, pero la verdad es que es mucho más complejo que eso. A diferencia de los shooters en primera persona, la Play Store no estaba abarrotada de juegos en tercera persona. No había ningún otro competidor directo de Shadowgun en la tienda de aplicaciones, o por lo menos no uno que tuviese su calidad. Así que fácilmente pudo haber sacado más juegos y darle soporte para mantener la saga. Sin embargo, ustedes saben a quién le pertenece este juego, a Mad Finger Games, los mismos creadores de Death Trigger. No tengo ni idea de por qué o con qué fin estos tipos dejan morir sus juegos. Literal tenía la industria de los juegos de teléfono AAA por llamarlo de alguna forma en su poder. Había poquísimas desarrolladoras que le podían sacar competencia, sin embargo prefieren echar todo por la ventana y simplemente empezar nuevos proyectos desde cero. Hoy en día la propiedad le pertenece a otra empresa llamada Deca Games, y dieron un borrón a la franquicia. Ahora más bien parece un juego genérico que intenta medio imitar Apex Legends. Es algo triste ver cómo uno de los grandes cayó de esta manera. Bueno, esas fueron algunas de las franquicias que se han quedado en el olvido dentro de la Play Store. La verdad es que no hay una razón clara de por qué hay juegos que simplemente dejan de sonar. Tal vez solo sea que su tiempo se agotó o que fueron cosa de una época, quién sabe. Por lo menos nos quedamos con las APK llenas de virus y los pocos servidores que aún siguen abiertos para poder disfrutar de estas joyas.